Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión. De primera mano, su Gustavo Adolfo Infante, programón que traemos preparado especialmente para usted. De diferentes lugares, por ejemplo, desde Acapulco, o sea, en que Leti Calderón perdió el departamento y además sus hijos ya están conviviendo con su papá, con Juan Collado. Tenemos absolutamente toda la información en voz de Leti Calderón. Erika González, aunque usted no lo crea, continúa de vacaciones, aunque usted no lo crea. Adiós, tuyo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Porque no la vemos, la creemos y mira que el lunes de miel no oficial. Pero no se trata de ti, querida Erika. Vámonos a la nota porque, querido Lalo Guz, muy buen provecho para todos ustedes. El borrego nada reacciona luego de las muy repudiables sugerencias, si lo entrecomilló así, que hiciera la maestra Emma Pulido durante una transmisión de un programa matutino. ¿Qué es lo que dice respecto a lo que la señora dijo? Híjole, aquí lo vamos a preguntar. Maestra, ¿de qué es maestra esa señora? Pues de baile. Pero... Muy bueno. Pero bueno. Yo está muy menospreciado de ser maestra. Lalo Carrillo, buenas tardes. Hermano, buenas tardes de Popotla para el Mundo. Y miren, yo les voy a contar de Maribel Guardia, que, pues bueno, rompió en llanto al ver la imagen de su hijo, Julián Figueroa, puesta por primera vez frente a un altar de muertos. No pudo contener las lágrimas y tenemos ese momento y sus emotivas declaraciones, pero eso va a ser más adelante. Y nos arrancamos ya con información, porque como bien lo decías, Gus, Leti Calderón, bueno, pues ella, al igual que miles de mexicanos, se vio afectada por este huracán, el huracán Otis, que tocó las costas de Guerrero. Y, pues bueno, ella nos revela que desafortunadamente también se vio afectado el lugar, el departamento que tenía ahí, el mismo edificio donde otros famosos también tenían su propiedad. Estos últimos días no han sido los mejores para Leti Calderón. La actriz se enfrentó a momentos muy difíciles. Se ha juntado todo. La semana pasada Luciano estuvo en el hospital, me lo llevé de urgencias por una infección, bacteria y virus, y salimos el miércoles y el viernes me interné yo. Sí, es una migraña y que le llaman cefalea explosiva. Me asusté muchísimo porque sí me explotaba la cabeza. Y, pues finalmente, gracias a Dios, no fue nada más que el dolor de cabeza intenso, pero el doctor prefirió dejarme un día en el hospital para hacerme más estudios. Me hicieron resonancia, tomografía, análisis, me pusieron oxígeno, obviamente suero y todo, pero ya, ahí estoy con el dolor de cabeza. ¿Actualmente cómo estás, Leti? Bien, bien, pues controlando el dolor de cabeza. Dicen que es estrés. Aunado a esta situación, Leti se vio afectada tras el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Pero perdió su propiedad. La cerecita del pastel, ¿no? Estoy muy triste, muy, muy, muy triste. No puedo dejar de mencionar mi departamento, evidentemente, porque, pues como bien decía, con mucho esfuerzo logré comprar ese departamento y vivimos años muy felices ahí, ¿no? Lo tenía desde hace varios años. Mantenerlo es otro tema, porque a lo mejor toda la gente cree que somos multimillonarios y no es así. Hay veces que me las veía negras para pagar el mantenimiento, el agua, luz, que ya no sirve el aire acondicionado. No sabía si rentarlo, si venderlo. Una vez comenté que ya lo quería vender, ¿no? Y de repente digo, no, es el patrimonio de mis hijos. ¿Tiene algún tipo de seguro tu contrato, Leti, o sí? No, no tengo seguro, no tenemos seguro. Entonces, ahorita estamos viendo qué va a pasar. Fue pérdida total. Calderón perdió parte de su patrimonio. Todo ha de haber volado. ¿Qué pasa? Sí, sí es muy duro. Sí, ahorita Luciano me decía, mamá, no estaba... Me decía, no pensé que fuera para tanto, mamá, porque sí lo había oído, pero no pensé que fuera para tanto. Me dice, entonces no vamos a pasar allá a Navidad. Le digo, no, o sea, en ese edificio también está Adrián Uribe, Gerardo Quirós, pero hay gente que perdió su casa. Hay gente que perdió su casa para siempre, muchos muertos, gente que también con tanto esfuerzo a lo mejor lograron tener un techo y ahora se voló. Entiendo la gente que se metió a saquear los lugares para comer, pero creo que es contraproducente porque la gente que abastece esos centros comerciales tienen miedo de ir ahora. Yo creo que tendrían miedo de ir porque también me estaba enterando que en la carretera ya te estaban asaltando la gente que está llevando alimento y todo. Híjole, es que está muy fuerte la cosa y así como Leti Calderón, muchísimas personas perdieron su patrimonio, sus propiedades y hay gente que perdió absolutamente todo, que el día de hoy no tiene dónde dormir, no tiene qué comer, no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene muebles, no tiene ropa y está enferma. Claro, y en el caso específico de Leti Calderón, ella desde el 19 de este mes estaba mal de salud, estaba internada y mira, salir apenas recuperarte de esto para enfrentar esta situación también llama mucho la atención y de reconocérsele, ¿no? Que no solamente ella, muchísimos artistas que han visto pues mermado su patrimonio, ellos están pensando en efecto en el bien común, no solamente en el individual. Claro, que en el caso de algunos famosos que tienen propiedades como Leti y muchos más, que son casas de descanso, sí externan su punto de vista y evidentemente, pues, tristes por haber perdido lo que es su patrimonio, pero esto va más allá, ¿no? Como bien decía Gustavo, de las personas que viven ahí, de las personas que su día a día es el turismo, de las personas que salían a vender el aceite de coco y ahorita, pues, obviamente, sin turistas, sin comida, sin agua, sin todo. Y decía Leti, ¿no?, de las personas que quieren ir y de repente ahora que comienzan los asaltos, yo creo que tampoco podemos frenar todo por el miedo de esas situaciones, porque creo que uno se puede pegar a asociaciones que van protegidas y todo, porque aquí es brincar el miedo y apoyar, o sea, porque si nos quedamos con que asaltan y no hacemos nada, y no lo dice así Leti, evidentemente, pero para que el público sepa que sí tenemos que seguir apoyando a la gente, porque Acapulco no se va a recuperar ni en un mes, ni en cinco, ni en un año, o sea, necesita de un constante apoyo. Va a ser muchos años. Claro. Van a ser muchos años. Y fíjate, continuando con el tema de Acapulco, Andrea Legarreta, que estuvo muy preocupada porque no encontraba a su papá y a su hermano, finalmente se reunió o no se reunió con ellos y su compañera Galila Montijo anda por allá. ¿Ella piensa ir a Acapulco? Andrea Legarreta, en exclusiva. Luego de la angustia que sufrió Andrea Legarreta al no saber nada de su padre y hermano tras el paso del huracán Otis en Acapulco, fue la conductora quien de primera mano compartió estar más tranquila ahora que ya pudo tener comunicación con su familia. Si vuelve el alma al cuerpo, sin duda, después de ver estas imágenes devastadoras en todas las colonias, pues obviamente hay fe, hay esperanza, pero también mucho miedo. Entonces, por eso entiendo mucho a la gente que sigue sin tener contacto con sus familiares, porque la situación es devastadora. Legarreta confesó si seguirá los pasos de su compañera y amiga Galilea Montijo en asistir al emblemático puerto mexicano con el objetivo de sumarse a la ayuda. No, 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 amor. Yo ahorita no, sinceramente siento que no debemos estorbar. Al final, sí, uno quiere ayudar, pero también hay automóviles que son mucho más importantes que pasen, camionetas que llevan mucha ayuda y creo que nosotros dicen mucha ayuda al que no estorba, ¿no? Al final, aunque haya una buena intención, pues las carreteras no tienen el flujo normal, se necesita que llegue la ayuda y, bueno, pues vamos a intentar traer a mi papá lo más pronto posible. Sí, 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 yo creo que también ese es el fin de los medios y de compañías como Televisa y todos los medios que pueden tener acceso a estas personas, a estas familias que no han tenido contacto con los suyos y me parece verdaderamente un regalo para las familias de estas personas. Finalmente, la conductora confesó si el elenco de Vaselina se sumará a las donaciones que se están realizando a lo largo de todo nuestro país a favor de la gente de Acapulco. Todavía no nos dono nada, pero seguramente, o sea, sin duda la producción, pues es una empresa muy comprometida con el público y con el país y seguramente así será. Prudente, ¿no? Muy prudente. Mira, tiene la prudencia de la persona que, gracias a Dios, ya sabe dónde está su familia y también la inteligencia emocional de la que lleva 25 años al aire en un medio de comunicación en vivo. Entonces, y también el buen corazón de Legarreta, ¿no? Sí, sí. Claro, y como dices, la tranquilidad, ¿no?, de saber ya de tu familiar, porque justo cuando hablamos con ella la semana pasada y que nos externaba esta incertidumbre por saber de su papá y su hermano, se quebró aquí en plena llamada con nosotros. Y recordemos, al día siguiente, publica este video en Instagram, emocionada, pero también emocionada, pero siendo empática para quienes no han tenido hasta el momento la fortuna de poder contactar a sus familiares, ¿no? Por eso es tan tranquila ella en externar el punto. Sí, la solidaridad que no nos sorprende de André Legarreta. Y miren, yo les quiero platicar que ahorita vamos a tener en videollamada a una mujer que yo siento tan cercana. Ingrid Nismar, para mí, es una acompañante en esta maternidad y has estado conmigo durante todo este tiempo, lo cual agradezco. Y cuando yo me enteré que ella había perdido un departamento, que lamentablemente tenían apenas tres meses de haberlo comprado, le llamé, le dije, ¿cómo estás? ¿Y saben qué me respondió? Que lo que importaba era realmente las vidas humanas. Ella es Ingrid Martz y la tenemos en la línea. Me encanta saludarte, Ingrid. Gracias por haber salido a llamar. Maddie, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo está tu familia? Por fin, nos conocemos. Nos conocemos, aunque sea en un enlace. Tanto gusto conocerte, de verdad. Sí, verdad. Mucho tiempo de platicar, querida Ingrid. Y mira, ahorita ya este tema no lo habíamos anticipado, pero es un tema que nos atañe a todos. Me platicabas que tu esposo había ido a ver tu departamento, que hacía tres meses habían logrado adquirir. Bueno, justo él regresó anoche y lo que él me decía es que lo que se ve en las noticias, lo que podemos ver en fotos, en videos tomados por celular, es muy poco a lo que se vive y lo que se ve cuando estás ahí en personas y ves tanta destrucción y ves a la gente desesperada. Me decía que como no hay luz, en la noche se concentraban en un lugar, en una recepción o lo que quedaba de ella, pues los vecinos que estaban ahí. Y de pronto se oían balazos, balazos, todos súper asustados. Y me decía, bueno, es que esos balazos son los que sueltan en algunos edificios, los de seguridad, porque la rapiña está muy fuerte, la situación está muy dura, las tiendas están completamente vacías, hace muchísimo calor, la gente se está muriendo de sed. Perdón. Se están muriendo de hambre. Y se están matando por la comida y no es un decir. Pati, que es una señora que nos ha ayudado con la limpieza, porque mi historia en Acapulco es muy larga, la conozco hace muchos años, se quedó sin nada, se quedó sin un techo y ahora está midiendo con la suegra. Y le contaba que tenían que dormir con un machete al lado, porque la gente se está matando. Y decía, no es un decir, se están matando por robarse un pan para llevarse a la boca. Yo soy muy agradecida porque tengo la oportunidad de tener un micrófono en frente, de poder estar con ustedes en un programa. Y yo quiero invitar a la gente para que ayude, para que done, para que se solidarice. Entonces, somos un pueblo que siempre hemos destacado por eso, porque somos solidarios, porque somos hermanos, nos apoyamos, nos ayudamos. Y a veces la gente dice, pero yo no tengo dinero para apoyar. Y lo que yo digo es, si tú tienes para comprar una botella de agua de un litro y un paquete de pan, tú no puedes imaginar lo agradecida que va a estar esa familia, ese papá, ese mamá, esa mamá de poderle llevar ese alimento, esa agua a sus hijos. Así que, nunca sobra. Totalmente. Ingrid, Gustavo Adolfo Infante, te abrazo. Mucho gusto, mucho gusto, Gustavo. Con cariño. Oye, ahora tú también, tú sufriste también pérdidas materiales, pero tú como una profesional que eres, lo asumes y lo que te está importando es el pueblo acapulqueño. Cosa que te agradecemos. Mira, tengo una larga historia con Acapulco. Yo la considero mi segunda casa. Mi papá vivió ahí sus últimos años. Él falleció ahí. Mi perrita, que era como mi hija, falleció ahí. Mi hija dio sus primeros pasos en esa playa. Ok. Tenemos muchísimos recuerdos preciosos de ese lugar. Estoy tan agradecida a la gente de ahí, a los meseros, a los cocineros, a las personas de limpieza, a todas las personas que he conocido en todos estos años. Y duele el alma saber que no tienen empleos, que los negocios están totalmente destruidos. Entonces, ¿cómo me voy a quejar, Gustavo? Claro. No te voy a mentir. Estuve muy triste, muy frustrada, porque justo pasado mañana íbamos a Acapulco con unos amigos, finalmente ya a disfrutar algo que se venía planeando y esperando, donde dije, ok, ya, ya, terminamos, listo, ¿no? Todo cuesta. Y todo viene del trabajo y del esfuerzo. No nos han regalado nada a mi esposo y a mí. Fue muy frustrante, fue muy triste, pero luego hubo un momento en donde de verdad estaba muy triste y hice como un autoanálisis y me pregunté, ¿por qué estás tan triste? Y me di cuenta que en realidad estaba triste por todo Guerrero, o sea, no estaba triste por mi departamento, o sea, porque de verdad me sentía muy mal. ¿Cómo me voy a quejar si yo tengo un techo y mi familia está bien? De acuerdo, totalmente. Cuando hay muchas personas que perdieron todo y no podemos olvidarnos de ellos. De acuerdo contigo. Ingrid, te saluda a Lalo Carrillo, te mando un fuerte beso. Y justamente, mucho gusto, estaba viendo el cuadro que tienes atrás, que trae un corazón, y justamente creo, tu cuadrito está hermoso, y creo que justamente eso es lo que debemos de recordar ahorita, el corazón que debemos de tener para con la persona que tenemos al lado, la persona que está lejos de nosotros, pero que tanto nos necesita, porque como bien dices, mientras nosotros desde acá tenemos un pan que llevarnos a la boca, nada nos cuesta partir ese pan a la mitad y ofrecérselo a quien lo necesita ahorita. Yo creo que nunca nada sobra y nunca nada es poco. Y siempre pienso, imagínate si cada mexicano diera un peso, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero podríamos conseguir? Entonces, yo invito a la gente a que de verdad, a ver, abran tu despensa. Algo te debe de sobrar, un paquete de arroz, un paquete de frijoles, algo vas a poder compartir y ese día les vas a regalar comida a estas personas. Por ejemplo, mi esposo me mandó un video en donde varios vecinos llevaron comida, llevaron víveres desde aquí, y había un empleado haciendo comida y compartiendo a todos, a los que llegaban a limpiar los departamentos, o sea, a los propietarios, a los empleados. Y dices, esa comida llegó ahí gracias a todos los que se solidarizaron, a todos los que pensaron en lo que hacía falta. Y entonces, mi esposo pues regresó con pantita llena y esa comida no llegó ahí por casualidad ni quién sabe de dónde. O sea, llegó por el amor de la gente. Y así somos los mexicanos y lo sabemos. Y ya no entremos en un tema político porque esto ya es punto y ya paso. Nosotros podemos ayudarnos entre nosotros porque somos mucho mexicanos. Mira, querida Ingrid, tu actitud, la verdad, de reconocerse, al igual que, por ejemplo, ahorita escuchábamos a un Andrea Legarreta decir, yo no voy a ir a estorbar, yo quiero ser prudente. No quieres hacer un llamado en efecto a que, o qué opinas tú de que la gente que tenga esta angustia de no saber cómo están sus bienes materiales, pero no es su casa, su casa de habitación, tenga prudencia igual que lo ha tenido, por ejemplo, un Andrea Legarreta, o en este caso tú. Mira, la verdad es que puedo entender la desesperación y las zozobras, porque así estuvimos nosotros muchísimos días sin saber qué pasaba, en qué condiciones estaba todo. Yo estaba muy desesperada porque decían o dicen que a mediados de esta semana entra un ciclón. Sí. Entonces, lo que pasó es que aquí se juntaron varias personas que se conocían y otras que no, para irse juntos. Entonces, a lo mejor, o sea, no van a ir de vacaciones, no hay luz, no hay agua, no hay nada. Definitivamente, a lo mejor como Rodrigo, que fue el sábado y regresó el domingo, fue a tratar de las ventanas que se habían caído, las que no se habían roto, regresarlas a su lugar para impedir que pase el agua, poner unas lonas en los vidrios, las ventanas que se rompieron, para que no se termine de mojar todo el departamento. Pero así, de vámonos toda la familia, o sea, la verdad es que no tiene sentido, no tiene caso. Ahora, si saben que es necesario ir por alguna razón, pues ni modo. Yo, la verdad, estoy súper agradecida con mi esposo que se arriesgó, que se rifó, yo me quedé cuidando a Martina y pues él fue a hacer lo que se podía y como me dijo, o sea, muchos muebles, Ingrid, se me desbarataban en las manos, o sea, totalmente podridos, o sea, cosas que no se usaron nunca a la basura, pero pues había que bajar los cinco pisos cargando, pues yo, ¿cuándo? Este, y sí, o sea, definitivamente si vas a ir por ir, no tiene ningún caso. Claro, claro. Y Ingrid, y también, bueno, ya pasando en otro tenor, ¿cómo has recibido la respuesta del público con esto de tú crees y con Irina y demostrando, pues la gran versatilidad que tienes y que la comida también es lo tuyo porque lo disfrutamos, lo gozamos y eres buenaza? Ay, Lalo, muchas gracias, estoy súper contenta, ha sido un año bendecido, lleno de trabajo, volvemos a lo mismo, ¿con qué cara me puedo quejar? Empecé la temporada de Tú Crees, la primera temporada, y de ahí me ligué a la bioserie de Gloria Trevi, y en la semana que terminé de grabar empecé a vencer la culpa y durante Vencer la culpa me dieron la oportunidad de grabar la segunda temporada de Tú Crees, personajes totalmente diferentes en la bioserie, pues es una mujer que existe, que todavía vive en Vencer la culpa, una villana terrible, terrible, de verdad, que la gente me terminó odiando, y en Tú Crees, pues una villana súper divertida, súper loca, con muchísima comedia, entonces, pues de eso pedimos nuestra limosna, a los actores, las actrices, o sea, poder interpretar a una norteña, poder interpretar a una Irina, que es la peor jefa del mundo, poder interpretar a una villana en donde es capaz de enfermar a su hijo para retener al esposo, no, o sea, la verdad es que cuando yo me embaracé, yo dije, me voy a dar un año sabático, y espero que mi silla se mantenga ahí, no sé qué va a pasar, pero pasó que cuando regresé, me encontré en mi silla y llena de regalos. Ay, qué bueno, muchas gracias, Ingrid. Es que nadie le quita nada a nadie. Te mandamos un abrazo, Ingrid Garza, por estar con nosotros. Muchas gracias, y gracias por dar nuestro espacio. Te queremos. Gracias, bye. Igualmente, Ari, qué gusto, bye. Ingrid Martz. Ay, sí, en persona nunca habíamos platicado, bueno, de vernos, no, solo por teléfono tú. ¿Y por qué hablaban por teléfono? A raíz de esto de mi adopción con mis niños, hemos hablado casi diario, es quien me da un chorro de consejos, mi Ingrid, es excelente mamá. Y mira, ha estado muy comprometida, como vemos a muchos artistas, mostrar la calidad humana. O sea, ellos están perdiendo un bien, sí, pero están más comprometidos y preocupados, angustiados, cuál debe, por lo que realmente importa, que son las vidas y la subsistencia en Acapulco. Oye, fíjate que te acordarás que la semana pasada Pato Levy nos decía que habían perdido la casa que les dejó Talina en Acapulco, pérdida total. Sí. Afortunadamente no fue pérdida total. Estuvieron este fin de semana vendiendo cosas que le pertenecieron a doña Talina Fernández en un bazar, ahí estuvimos con ellos, y bueno, finalmente el panorama no es tan oscuro. El huracán Otis, la desgracia en Acapulco, Guerrero. Miles y miles de personas afectadas. Algunos famosos se sumaron a la lista, la casa de Talina Fernández quedó en ruinas. No fue pérdida total, pero sí fue una pérdida muy considerable. Teníamos un tercer piso que construyó mi madre de una manera bien divertida. con Palapas y ese ya no existe. Todavía no tenemos acceso ni a mandar dinero, ni a saber cómo están todos, ni a saber qué debemos hacer, ni podemos ir para allá. Estamos en contacto con la persona que vive allá, que trabaja para nosotros, y sí sabemos que hay unos daños terribles y que vamos a tener que enfrentarnos. Coco Levy recuerda grandes anécdotas en el puerto, historias de vida. Lo que nos dejó no era nada más la casa, era una tradición de Acapulco que siempre tuvimos, porque mi abuela tenía casa, mi bisabuela tenía casa. Nosotros crecimos toda nuestra infancia en el puerto de Acapulco. Todas las vacaciones, todos los momentos lindos, pasaban en Acapulco. Entonces, las cenizas de mi mamá están en Acapulco. Ya tenemos que esperar unos días, me imagino, no creo que sean tantos, pero empezar a enfrentarlo. ¿Las cenizas están bien? O sea, ¿no les pasó nada? Las cenizas están bien. Imagino que fue preocupante para ustedes. No. No, las cenizas están en Acapulco, no en la casa. ¿En algún lugar especial? De parte del mar, parte por ahí. Pato Levi lamentó esta pérdida, se ayudaban económicamente de esta propiedad. El viento se la llevó, pero en Acapulco hay gente que le fue peor. No, pero bueno, nuestra casita que era nuestro salvavidas, o sea, era la casita que podíamos vender para poder subsistir y para poderme operar y para poder pagar deudas que mi mami dejó. Pues está en obra negra, se llevaron los colchones, se llevaron las teles, se llevó todo. Hay que volverla a armar y hay que volverla a hacer. Mencionas que algunas deudas de tu mamá, deudas como de qué? Los prediales, unos prediales, unas, donde ellas de vivir en una casa grande. Ahí se ven. O sea, las cosas complicadas por falta de mantenimiento que el predial de la casa, pero finalmente tienen una casotota en Bosques de las Lomas y tienen otras propiedades que ha dejado la señora Talina Fernández. Ojalá con tiempo no los malbarate. Exactamente. Oigan, y continuamos con todos estos famosos que se suman en apoyo a lo que dejó el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Famosos como Roberto Palazuelos, Silvia Navarro, han ocupado sus plataformas para externar su mensaje de apoyo a todos los guerrerenses. La ayuda no es suficiente. Acapulco, Guerrero nos necesita. Miles de personas y la comunidad artística no han sido indiferentes ante la tragedia que viven nuestros hermanos tras el huracán Otis. Perdieron todo, incluso, algunos la vida. A través de sus redes sociales continúan esta lucha por concientizar a la población y seguir uniendo fuerza y ayudar a quienes más lo necesitan. Decirles que, bueno, me encuentro de luto porque mi tierra, mi Acapulco, está destruido. También vamos a estar creando centros de acopio para mandar a los hermanos alimentos y las cosas necesarias, productos enlatados y todo. Y invitarnos a todos ustedes para que se sumen por Acapulco. Algunos han compartido la tragedia solo un fragmento de lo que es la realidad. Para donde quiera que se vea, pues hay edificios destruidos por el paso del huracán de Otis. Aquí estoy ahorita en esta parte que es la carretera que te lleva hacia Barra Vieja, que te conecta con la costa chica de Acapulco, de Guerrero. Y, bueno, pues el huracán acabó con todo. Ya pasamos por Punta Diamante y está muy mal todo. Acá también los daños son millonarios y, bueno, la presencia de la policía en realidad es muy poca. Prácticamente por donde uno se mueva las calles, a donde uno vaya, las imágenes son iguales de destrucción, todo tirado, todo desecho. Los techos de las casas de la gente de escasos recursos pues ya no existen. No hay luz, no hay agua, la basura pues está rebasando los límites de la calle. Varios centros de acopio han abierto sus puertas para recolectar víveres y productos para toda la gente afectada. El resultado ha sido asombroso y satisfactorio. Sin embargo, aún nos falta. Pues estuvo armando una... Estuvieron mis compañeros armando una colecta para poder apoyar a Acapulco y estoy aquí en el desgarriate en el restaurante de mi compadre JJ. Está aquí en Cafetales 1791 y miren qué maravilloso. Qué maravilloso porque la gente sigue apoyando. Vamos llegando y acabamos de recibir a los primeros en traer víveres, a las primeras personas del día de hoy en traer víveres. Muchísimas gracias de verdad a toda esa gente maravillosa que nos está apoyando. Sé que todos queremos ayudar y sí podemos hacerlo, pero no de una manera desbordada sino organizada. así que Fundación Origen junto con Lago Tanganyika están uniendo fuerzas con otras instituciones para que de manera organizada, efectiva, coordinada hagan llegar sus donaciones. Donaciones al nivel de sus posibilidades. Víveres, ropa, artículos de limpieza, balas, lo que tengan. Este es un estupendo canal para hacerles llegar su ayuda. Los mexicanos siempre luchando en cada batalla unidos hacemos la fuerza. A ver, yo creo que es muy importante todo lo que acaban de decir y también no dejarnos ir con lo que pasa. Ayer, por ejemplo, llegó un mensaje WhatsApp a mí me ha llegado unas 30 veces más o menos de un señor que supuestamente era del 401 de Pichilín, que era el presidente de Colonos y que lo habían detenido después de Chilpancingo, que lo habían, el ejército lo había golpeado, que le había roto vidrios de su camioneta, que les habían quitado celulares, que tres camionetas, que a su hijo lo habían golpeado y que finalmente le habían dado un culatazo en la boca. Es fake ese, es totalmente y absolutamente falso. Si ustedes van con cosas a Acapulco, claro que pueden pasar y entregarlas a quienes ustedes, quien no se lo está quitando el ejército, también es importante decirlo. Es importante decirlo porque no podemos darnos el lujo de ser indiferentes y de creer que podemos o que se va, está politizando esto, lo importante es comida, apoyo y eso no debe tener ni partido, ni color, ni rumores no infundados. Exactamente, oigan y siguiendo con información, ustedes recordarán que la semana pasada justamente nos enteramos que Silvia Pasquel también se encontraba en Acapulco cuando toca el huracán Otis, la costa de Guerrero y ella estuvo desconectada, no sabíamos nada, de repente sube un posteo a sus redes sociales donde pues ahí nos confirma que ella estaba en Guerrero, que su casa quedó destrozada, pero no nos dio más detalles de su salud, cómo se encuentra. Bueno, pues ayer nos encontramos a Laura Zapata que como recordaremos es gran amiga de Silvia Pasquel y pues le preguntamos si ella sabe algo acerca de la actriz y esto es lo que respondió. Pobrecita, o sea, está de verdad muy triste porque su casa está hecha a pedazos, su sala en la alberca, qué tristeza lo que pasa en Acapulco. Silvia está en su casa pero imagínate nada más, está trisquísima porque su casa está hecha a pedazos, como está todo Acapulco. Estamos acostumbrados los mexicanos a tenderle la mano a los mexicanos, lo hemos vivido en varias ocasiones con los terremotos. La ciudad pasquel digo caramba va a la boda de su nieta se va a un tour entiendo a Turquía en Estambul se lastima no sé qué manera que no le permite ir a la boda de su nieta es algo que no me no me cae mucho el 20 como no fue a la boda de su nieta. después de eso regresa aquí a México hace quizá en México un par de días se va a Acapulco y le llega este huracán qué mala suerte. Sí, claro qué fuerte pero dentro de lo malo lo bueno que está bien que está salvo y no quiero imaginar que estés convalesciente con el ánimo como debes estar después de no haber podido presenciar un momento tan importante para tu familia y que vivas además el terror el pánico de esto pero miren si está bien ya lo de más es lo de menos tengo entendido que ella tenía dos propiedades cuando menos yo conocía una y otra que tenía más nueva no sé en cuál estaba pero miren que esté bien es lo que importa. Claro solamente yo tenía entendido o sea de últimamente una sola propiedad que es la que nos mostró cuando hubo un sismo en Guerrero y que recordarán subió imágenes de la barda de piedras que se había derrumbado y que ella tenía que volver a reconstruir esa es la propiedad que recuerdo y que es hasta donde se encontraba. Y bueno opiné en redes sociales lo leemos en todas nuestras plataformas y por su parte recordaremos que hace unos días cuando platicábamos con el señor Roberto Palazuelos le preguntábamos por Sandy que fue bueno que fue esposa del señor Andrés García y mamá de Leonardo y Andrés García hijos de don Andrés cómo estaba ella qué está pasando bueno pues Leonardo García por fin escribió lo siguiente por fin llegó mi mamá hace dos días de Acapulco gracias a todos por preocuparse por mi mamá y estar al tanto todo bien sobrevivió al huracán nivel 5 gracias a Dios se encerró en su baño y afortunadamente los vidrios de su departamento no alcanzaron a lastimarla después de tres puntos claro la frase de todos la palabra de todos ayudemos dice Leonardo García y miren qué bueno que está ahí claro que Sandy está bien ya está lo que entiendes en casa del oso de Leonardo García aquí en México mucha gente yo anoche estaba viendo un canal de noticias milenio y había mucha gente en la central camionera yéndose porque decía ya perdimos la casa perdimos los muebles se echaron a perder lo que tenemos y están entrando con pistola en mano y armados a robar las casas yo no quiero que me mate me voy a donde sea y continuamos con información y miren Leti Calderón nos revela que su hijo Luciano y Carlos ya han podido ver a su padre Juan N quien se encuentra enfrentando su proceso en libertad condicional y bueno también nos dice han visto a Yadira Carrillo y sobre todo cómo ha sido el trato que ha tenido Yadira con sus hijos hace unas semanas un juez concedió libertad provisional a Juan N tras el señalado de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada el abogado se enfrentó a distintas operaciones su vida estuvo en peligro su ex esposa Leti Calderón dio detalles sobre su mejoría si va mejor va bien está bien este digo recuperándose este pian pianito obviamente pero pues yo supongo que estar en su casa también ya es es otra cosa recuperarse en casa y no en un hospital este te cambia la vida y bueno ya ha visto a los muchachos los muchachos van muy seguido a verlo lo buscan mucho fuimos a verlo antes al hospital y estaba muy muy contento ya le dijo papá te voy a llevar al cine te voy a llevar acá y lo voy a llevar a ver chicas este el otro le dijo que sí el otro el otro el otro sí sí al hospital sí entramos a verlo este en varias ocasiones le abrieron aquí por la tráquea bueno le movieron la tráquea y trae aquí una cicatriz grande pero este está recuperándose todavía tiene terapias físicas este porque fue la columna o la vértebra o la cervical o la no algo a pesar de no haber culminado su matrimonio en los mejores términos tras una supuesta infidelidad con Yadira Carrillo la actriz sanó el pasado me pidió perdón hace muchos años y ya yo lo acepté y está perfecto y ya como amigos está contento de ver a los muchachos los muchachos van a visitarlo le cantan Luciano ya le dijo papá vamos a no a viajar acá y vamos a esto y vamos al otro y te voy a llevar a comer tacos de lengua y el otro casi se vomita pero pero lo quiere llevar a todos lados incluso su relación con Carrillo ha sido cordial y respetuosa si nos hemos visto y nos hemos visto en el hospital pues nada nada nuestra relación es de respeto de armonía sobre todo por mis hijos quiero que vean que sí se puede y que existe pues sobre todo el respeto el respeto y cordialidad y yo lo primero que le digo a mis hijos es que la tienen que respetar a ella su padre nosotros no somos quien para juzgar ni preguntar ni nada no ni dudar de nada este es la esposa y tienen que respetarla como tal y ella me respeta que soy la madre de los hijos si es amable por supuesto que es amable oye pues que bueno Leticia Calderón siempre de una pieza echada para adelante siempre viendo por sus chamacos este por ella y por los niños bueno por los niños que bueno que está collado bien y que también reconoce el hecho de que Yadira también como una dama pues ha tratado bien tanto a ella como la madre de los hijos de su actual pareja Juan N como pues persona también entonces creo que eso el reconocimiento de Leticia hacia Yadira y que Yadira tenga este trato pues habla de una madurez que han alcanzado con el tiempo porque si en un inicio pues la relación era muy tirante muy fuerte y pues ya al paso de los años ha cambiado por lo menos lo que dice una coincidencia creo yo inevitable dado que Yadira va a seguir siendo hasta donde sabemos esposa del señor Juan N y toda la vida el señor Juan N va a ser el papá de los hijos de Leti Calderón entonces que bueno que optan por la cordialidad está bien totalmente esta semana vamos a tener el día de muertos esta semana está muy complicada tenemos Halloween se acaba el mes de octubre tenemos Halloween el día de los muertos chiquitos el de los santos que es el primero y el dos el de los muertos adultos y es una gran tradición aquí en México para ello se monta un altar para ello en México le hablamos a nuestros muertos como solo los mexicanos sabemos hacerlo y Maribel Guardia que ya es muy mexicana tiene un muerto muy especial su hijo Julián su único hijo Julián y en el altar de Lagunilla mi barrio puso una fotografía de Julián la producción de la puesta en escena Lagunilla mi barrio conmemora nuestras tradiciones el día de muertos se colocó una ofrenda con fotografías de quienes se han adelantado en el camino uno de ellos Julián Figueroa el primer año que Maribel pone una ofrenda con la ausencia de su hijo indiscutiblemente un año muy muy difícil yo le llamaría años horribilus como dijo la reina para mí un año muy fuerte pero bueno a la vez muy agradecida con Dios tengo que continuar con mi niño con mi nieto con mi esposo con mi familia y esas fechas eran muy importantes para Julián él siempre hacía un altar de muertos precioso le escribía cartas a su papá y bueno la vida continúa chicos tengo que darle gracias a Dios de que estoy viva sacar adelante a mi familia y ya algún día me abrazaré con mi hijo en el cielo sé bien porque lo viví donde él está que ahí está lleno de luz de felicidad porque lo viví cuando lo experimenté que lo abracé hice muy bien que el día que me reúna con él vamos a estar muy felices pero mientras tanto tengo que también estar feliz aquí y darle gracias a Dios por estar viva y por el hijo que me dio tan maravilloso momentos muy difíciles que le tocará enfrentar va a ser muy difícil para mí porque ni siquiera he entrado al cuarto ni he agarrado sus cosas su ropa lo tengo que hacer es un paso que tengo que dar y lo voy a dar porque justamente hoy en la noche voy a montarlo entonces tengo que elegir algunas cositas de su ropa de su sombrero su guitarra tengo que hacerlo muy lindo y con mucho amor para él yo sé lloro por egoísmo porque lo extraño porque quisiera abrazarlo pero sé que mi hijo está mejor que nadie y sé que todos vamos para este camino solo que tenemos que prepararnos siendo mejor personas tratando de aprender en la vida a dar y a veces tener la humildad para recibir la vida es una universidad a la que venimos a graduarnos a la que venimos a aprender Julián está en cada momento en cada paso de su andar yo con Julián he tenido experiencias hermosas la verdad es que él me ha dado muchos regalos estando lejos lo he sentido de muchas maneras con los arcoiris a cada rato me aparecen arcoiris a veces estoy sentada y tengo un arcoiris en el pecho o a veces el otro día que recé con una amiga olimos rosas pero unas rosas no sabes el olor tan fuerte era una cosa tan bella y entendí perfectamente que era un regalo en este caso de nuestros hijos porque ella también perdió un hijo Matilde Obregón que estuve con ella y le llevé una virgen de Guadalupe y fue una experiencia hermosa Julián siempre me sorprende con esto porque sé que es una manera de conectarse conmigo y de decirme que está bien y de que está feliz el teatro es tan grande que yo me sentaba y lloraba y lloraba y lloraba y decía mis parlamentos fue como una catarsis pero me ayudó muchísimo el trabajo lo más difícil yo siempre lo he dicho cuando muere alguien que amas tanto tanto es pararte de la cama y querer salir a la calle no quieres no quieres volver a salir no quieres volver a hablar con nadie imponerte a eso es ya el primer paso y es muy importante darlo una mujer lo que tiene de bella lo tiene de íntegra de una sola pieza a pesar del dolor ella dice tengo que trabajar para sacar a mi familia adelante y a mi hijo lo abrazaré en el cielo gran ejemplo para todas las personas que han tenido una pérdida llámese la que sea pero creo que que Maribel ha sido este ejemplo frente a los medios de comunicación de una mujer que muestra fortaleza pero también las debilidades que son válidas y que en eso radica también la fortaleza y ahora compartiéndonos que justamente en estos días pues ella iba a tener que enfrentar otro de los miedos más grandes que era meterse al cuarto de Julián que desde que falleció no lo había hecho y que pues bueno lo iba a hacer para poder poner algunos objetos en la ofrenda te abrazamos te queremos Maribel y también a Imelda que no dejo de pensar en ella cada vez que se me viene a la mente el nombre de Julián y que también muchos había dicho en redes sociales que al parecer Adis tú que eres su tía se estaba comentando mucho en redes sociales que ella ya había comenzado una relación sentimental que estaría en todo su derecho ¿no es cierto esto? Fíjate que cuando me enteré de esto a mí me dio gusto dije que bueno que ella empiece a salir adelante por su propia vida por su niño pero lamentablemente y digo lamentablemente porque como tú bien dices Lalo está en todo su derecho podría estar también en todo su tiempo para hacerlo y no esta fotografía que todo el mundo ha tomado como ay mire están junto a alguien es un doctor que es hecho doctor de Maribel estaban en un cumpleaños y no hay ninguna relación esa amistad de hace tiempo yo personalmente también conozco esa relación no ha nada que ver pero de hecho lo que preocupa a la familia a la familia no política a la mamá y tías de Imelda es que ella no quiere reiniciar pero ni lejos o sea ella solamente ve ahorita su entorno mediato e inmediato simplemente su hijo y estar apoyando a Maribel y bueno es decisión de ella y cada quien tiene su tiempo cada quien tiene su tiempo hay personas que tardan toda una vida o nunca se recupera ojalá que ella sí claro y miren hablando también de cosas que suceden después de una pérdida en este caso también volviendo a otro punto tan grande como la pérdida de Talina Fernández sus hijos decidieron como ellos dicen hacerse más pequeñitos y ofrecer a la venta en un bazar muchos objetos muy queridos de la dama del buen decir como les fue vean la nostalgia se hizo presente recuerdos de Talina Fernández a la venta se llevó a cabo el bazar donde se puso en venta diferentes artículos que pertenecían a la dama del buen decir cuadros ropa libros reconocimientos adornos floreros artículos de cocina muebles son solo algunas de las piezas exhibidas con la esencia de Talina si hay una nostalgia si hay muchas cosas de muchos años de cosas que utilizamos muchos años que convivimos muchos años con mamá pero también ha sido bien difícil el proceso de verla partir y quedarnos adentro de su ambiente con su flor y con su vestido y con su y entonces estás pensando en ella todo el tiempo nos ayudará a construir una vida ni modo no nos podemos morir y tenemos que seguir adelante y tenemos que construir vidas nuevas ¿quién decidió que sí y que no? entre todos un poco todos un poco hicimos propuestas de que podíamos traer y que no y que había había cosas vitales que que no podíamos prescindir de ellas cada uno ha vivido su duelo a su forma a sus tiempos a su manera según los talatólogos muy eh como debe ser primero la incredulidad la no aceptación el shock este la negación todas estas cosas de esa manera Pato Levi hijo de Talina también estuvo presente todo por un bien común antes de hacer este bazar todo mundo o sea mi hermano yo mis sobrinas este todo mundo agarró lo que más le gustaba de mi mamá entonces yo ya agarré mi tacate y yo me quedé con mi tacate yo me me tengo que operar de el corazón no está bien y muchas cosas no están bien este y entonces pues espero no no va no me va a ayudar para sacar para la operación y ya pero mientras estamos bien estamos con buena actitud el tiempo está corriendo y estoy en riesgo este mi corazón no está bien estoy en riesgo y tengo que usar oxígeno y no estoy bien y entonces ahorita que se muere mi mami dos meses después me encuentran a mí la enfermedad del corazón y me volteó al cielo y le digo no che jefa estábamos platicando de cuates no era en serio cada segundo que estoy aquí trato de pasar a lo mejor que puedo y trato de dejar lo que paso y lo que camino dejar lo mejor de como me lo encontré y entonces para mí cada día es una bendición ya me va a hacer chillar entonces sácate de aquí diablo banzón fue seguramente no nada sencillo el deshacerse de las cosas de Talina Fernández Talina era acumuladora de cosas de ropa de cuadros de libros de y Talina ella misma se ponía a pintar su casa le gustaba y su hija también ¿verdad? Mariana también Mariana heredó a Talina y ella viajaba tanto y a donde viajaba traía algo y siempre había un rinconcito contaban sus hijos donde podía caber ese souvenir ese cuadro ese recuerdo y el estilo que te importa es mi estilo decía ella y también bueno yo sí tengo que decirlo justo estaba el fin de semana viendo las redes sociales y estaban siendo muy criticados los hijos por decir es que como es posible que vendan las cosas de Talina tenían que guardarlas creo que tenemos una cultura justamente cada quien sabe claro y tenemos una cultura de no es que hay que conservar las cosas no forzosamente de hecho el otra vez en Quechulada estábamos hablando de una forma sueca que se llama dostanding que se llama limpieza de muerte y que en verdad tendríamos que adoptar de repente ese tipo de cosas que es de las personas que ya son adultas mayores o que tienen alguna enfermedad terminal ellos mismos decidir irse deshaciendo de las cosas para no dejar a las personas que se quedan en vida de todas esas labores me parece correcto también y también me parece correcto que si no tienes donde poner las cosas si ya no les vas a dar un uso que otra persona lo pueda hacer me parece como correcto no se me hace que sea algo para criticar no y de hecho jamás podemos criticar lo que decidan los deudos sobre los bienes de alguien que se fue es de absolutamente algo de familia si ellos tienen esa solvencia digamos sentimental de hacerlo pues yo de hecho se los reconozco y que padre que alguien que ha seguido la carrera y lamenta como nosotros la muerte de una talina pueda tener acceso a algo que la recuerde eso me parece muy loable exacto los únicos que pueden tomar las decisiones sobre talina son María los hijos de los hijos de los hijos de Mariana y Coco y Patricia exactamente ahorita que mencionas a Coco justamente aprovechamos que lo vimos ahí en esta venta de garage para preguntarle acerca de todo ese tema que trae José Emilio Fernández porque recordarán ustedes que él denunció públicamente que sufría maltratos por parte del esposo de Ana Bárbara este Ángel Muñoz le preguntamos a Coco ¿crees que es correcto lo que dice José Emilio es cierto o no? y también aprovechamos porque mucho se ha dicho de que José Emilio piensa demandar al Pirro por la herencia ¿es esto cierto? Coco no responde tras las declaraciones de Emilio hijo de Mariana Levy y José María Fernández el Pirro donde aseguró la pareja de Ana Bárbara maltrataba a sus hermanos Coco Levy habló al respecto y dejó en claro ciertas anotaciones no no sé nada este los hijos de Mariana no son maltratados nada más su padre es una persona muy especial que que creo que no tiene muy buena no tiene relación con ninguno de ellos este no funciona mucho y ellos todos le están echando ganas los acabo de ver los acabamos de ver ayer que fuimos con el notario por cuestiones de la sucesión testamentaria ahora de mi madre porque son parte de ella entonces ellos están muy bien con nosotros los vi muy bien a todos sé que tienen un papá especial y lo lamento y pues ya ya son mayores de edad todos y saben que con nosotros cuentan en todo aspecto incluso Emilio aseguró que su padre les quitó parte de su herencia motivo por el cual aparentemente emprendería un proceso legal en su contra no, no fue real hasta ahora no ha habido nada real ¿por qué crees que lo haya comentado? no tengo ni la más remota idea hasta ahora no sé no hay un proceso legal no hay no hay un proceso de queja como te digo los vi ayer están bien ¿cómo estás? te veo bien pero no sé cómo estás triste triste todavía ok pero cuánta complicación ¿no? sí y no fue muy específico al decir por qué es un padre especial dice del pirro sé que ellos tienen un padre muy especial y lo lamento entonces pues me imagino que eso de especial no es de que sea la mejor persona o el más preocupado porque si lo lamentas es porque no es la persona idónea porque hasta él dice pues ellos han tenido que salir adelante por sus propios medios y el día de ayer lo reconfirme que los vio entonces pues complicada la situación imagínate yo entiendo una doble orfandad así de rudo de crudo y Coco deja mucho entrever eso vamos a darle vuelta a la información mientras unos desafortunadamente fallecen otros se casan y el señor Luis Fernando Peña se casó con su novia con la cual lleva ya ocho años ya se habían casado ellos por el civil tienen tres hijos los de ella los de él y los suyos los tuyos los míos y los nuestros ándale esa era la cosa así estuvo la boda una historia de amor escrita desde hace varios años protagonizada por Luis Fernando Peña y Ali Noris que incluso ha dado frutos con el nacimiento de la pequeña Aitana este fin de semana fue bendecida con la celebración de una boda celta que es un ritual inclinado a lo espiritual te invito a que abras tu corazón a que abras tu corazón con el ruido definitivamente es un gracias infinito porque el mundo está rodeado de tantas cosas malas que creo que de pronto poner algo bonito está bien padre está increíble y pues nada eso gracias creo que Luis hoy ha estado más nervioso y seguro está más nervioso que yo ahorita la verdad es que mi perspectiva como pareja es que hemos disfrutado cada montaje cada selección cada color cada todo que ahora sé que en mí existe la fuente de la prosperidad yo soy mi propia fuente durante tantos años que he tenido oportunidad de platicar contigo es la primera vez que te noto nervioso un poco sí estoy un poco nervioso pero más que nervioso estoy muy emocionado estoy muy emocionado esta esta nueva etapa que estamos empezando que ya habíamos empezado pero que hoy decidimos celebrar con nuestros familiares y amigos es hermoso es hermoso es como gritarlo a los cuatro vientos que somos felices y que y que pues nada que es lindo cuando cuando estás enamorado y por qué ocultarlo creo que sentimentalmente sí creo que teníamos los dos esta cosquillita de hacer algo que significara mucho para nosotros dos y ahorita acabas de decir la palabra indicada que no había encontrado a lo largo de la mañana esta bendición si bien no es una ceremonia normal es una bendición para nosotros es una unión de espíritus es una unión de almas que va más allá de cualquier ritual amigo bravo 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 yo sí te aplaudo hermano sí claro pero además qué originales podríamos decir una boda celta muy distinto a una boda tradicional estamos viendo un vestido hermoso de ella qué bonita que se veía la novia qué enamorado que se veía él pero que esto de celta yo no entiendo mucho pues mira es un ritual más bien mi hermano como dices tu hermano o sea como de celta de caballeros yo pensé que sabía me emocioné mucho porque es algo distinto cuando andas viendo una boda así celta pero que será como de caballeros de no es medieval no es medieval es de mucha simbología ve los votos que leyeron cada uno estuvo bien bonito que son su propia justo eso me llamó a mí por ejemplo la atención el hecho de decir que son la fuente pero que decían yo soy mi propia fuente está bonito porque es como de mí depende todo no de ti de mí y juntos ya está padre y no es que haya una religión ni mucho menos que es una boda celta aunque no es propiamente un matrimonio se conoce la ceremonia de la atadura de manos de Hans Frachstein celebrada por los celtas para unir a dos personas temporalmente durante un año y un día transcurrió ese tiempo la pareja decidía si quería seguir junto tomar caminos separados corresponde a un enlace en profunda conexión con la naturaleza o sea nos vamos a casar un año un día si al año dos días no se corta y si sí continúa ¿se vuelves a casar otra vez? no continúas continúas ah pues está padre si continúas es como renovar el contrato y además es una simbología muy distinta muy del corazón muy de la naturaleza leía yo no me contaban ni sabíamos pero mira ya estamos inventones que emocion y unas ceremonias un matrimonio celta ni sabíamos que era la cosa yo quiero casarme por una yo quiero no más que se requiere dinero porque mira muy celta muy celta pero ahí había presupuesto yo vi las cucoopas y todo muy bonito que bonito ellos pero tú lo puedes hacer humildemente si no está bien últimamente sí últimamente oigan miren algo híjole tan contentos que estábamos hace unos días la maestra si se da conocimiento si es una maestra si lo es ella fíjate maestra alguien que híjole la señora Emma Pulido dio unas sugerencias abominables sugerencias cuestionables repudiables lo menos algo regonaba esto dentro del programa matutino un programa matutino durante un concurso de baile ella le dice algo regonaba que le da una sugerencia para tener muchos seguidores y para tener muchos influencers así lo dice ella desde el total desconocimiento le sugiere que trate que violente nada más y nada menos que a Tefi Tefi es su compañera de baile quien es Tefi Valenzuela bueno pues alguien quien realmente ha vivido y estuvo a punto de morir por un episodio de violencia que responde a esto el borrego luego de que Emma Pulido hiciera comentarios incitando a la violencia de género en contra de Tefi Valenzuela ahora que es jueza de un reality show de baile fue el borrego Nava pareja de la venezolana en dicho proyecto quien de primera mano lamentó lo sucedido sí fíjate que en su momento no no entendimos fíjate que terminamos de bailar y entonces acabas con la adrenalina muy elevada y empiezan a darte los consejos y tú lo que quieres la verdad es escuchar la calificación no es un momento de tensión fue una declaración desafortunada que en ese momento ni Tefi ni yo asimilamos ni le dimos el el sentido que tenía entonces yo creo que ese era el sentido de su declaración y entonces tienen que hacer algo tal de verdad te lo digo yo yo no 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 me di cuenta de eso y entonces nosotros somos como muy respetuosos con los jueces y cada vez que nos dicen algo pues no asentamos sí, sí, ok, ok, ok después obviamente cuando veo el video y veo las declaraciones pues sí fue un comentario muy desafortunado el comediante condenó las declaraciones hacia su compañera y pidió empatía con todas las mujeres víctimas de violencia con lo que sabemos que pasó con Tefi peor es una situación sensible Tefi y yo somos una pareja de baile y tenemos una comunicación y nos hemos hecho amigos este es es una relación como si fuera mi hija este es una chava que tiene mucha hambre de no de de sobresalir en este medio es talentosa es dedicada entonces este a mí esa gente que que lucha y que quiere sobresalir me encanta ¿no? y entonces la verdad es que hemos hecho buena química en esa parte y este y bueno pues pues sí hablamos hablamos de eso y hay que ser empáticos hay que tener mucha contención este para este tipo de cosas no pues yo esperaba otra declaración por parte del borrego él lo que yo entiendo él está como explicando porque al momento del aire que a mí me tocó verlo al aire no tiene una reacción propia a las palabras de la señora y que después que se vuelve tendencia sus desafortunadas declaraciones es que todo el mundo reacciona y ahí perdón ahí es error de todos tan es error de la señora Emma que está externando eso como de un latin lover que está al lado y se queda sonriendo sin hacer nada como el borrego que hace afirmativo tefi sorprendida andrea se mantuvo callada y si se ve que voltea andrea legarreta la productora en ese momento tú levantas las cosas y dices perdón este programa no avale eso este yo creo que hay gente que no la deben dejar hablar bueno vamos a darle vuelta como Emma Pulis de primera mano lamentamos tremendamente el fallecimiento del actor Fernando Almada a los 94 años de edad la asociación nacional de actores la ANDA confirmó la noticia hoy 30 de octubre alrededor de las 10.30 de la mañana el histrión originario de Guatamampo Sonora tiene más de 150 créditos como actor y será recordado por películas como el hechizo del pantano pasaporte a la muerte y que me entierren con la banda Fernando se retiró de la vida pública tras la muerte de su hermano Mario Almada en el 2016 descanse en paz don Fernando Almada 94 años de edad ya están juntos los hermanos Almada haciendo películas allá arriba exactamente oigan y también otra persona que desafortunadamente falleció el fin de semana es el actor Matthew Perry él daba vida a Chandler en Friends a los 54 años fallece de manera misteriosa al día de hoy no se han revelado todavía los motivos pero que les parece si vemos esta información 54 años de edad sumamente joven en paz descanse finalmente dice que tenía este adicción muy fuerte al alcohol y a los antidepresivos claro y para quienes seguimos y somos fans de Friends pues imagínate el golpe porque realmente hizo otros trabajos muy importantes pero no tanto como esta serie que fue de las mejores pagadas en la historia de las series hasta un millón de dólares por cada capítulo por personaje empezaron por personaje hicieran 20 personajes pagaban 20 millones de dólares por protagónico personaje protagónico Friends eran 6 eran 6 y 6 millones de dólares y Jennifer Aniston que pidió me están diciendo que pagaba un millón de dólares a cada uno entonces eran 6 millones de dólares nada más al elenco principal por capítulo y recordemos que creo que fue el año pasado cuando tienen este reencuentro cuando tienen este reencuentro en el 2000 fíjate en el 2020 me dice mi productora que es cuando pues tienen este acercamiento vuelven a donde era los foros de grabación ven los artículos el mobiliario la escenografía de los departamentos de Friends que eran vecinos contiguos y hay muchísima nostalgia y miren quedó para la posteridad la última aparición en Friends del fabuloso que justamente cuando surge eso primero fue una lectura que hacen un reencuentro por medio de internet vía Zoom todos ahí llama mucho la atención y después dicen van a regresar los Friends a hacer un capítulo especial en donde vamos a ver cómo se desenvolvieron las historias de cada uno sin embargo ya al momento lo que hacen es una reunión de los actores analizando los capítulos que veían en Friends y que se volvió esto como muy muy icónico ahora Matthew tengo entendido que él tenía justamente en varias entrevistas había dicho que esta serie era su bendición y maldición al mismo tiempo porque no podía como bien decías salir de ese personaje estaba metido en la onda de depresión muy fuerte y decía yo soy un guerrero porque aunque varias veces he tratado de atentar contra mi vida las mismas ganas de vivir también me han hecho arrepentirme de eso entonces compartía su testimonio y decía no me vean como héroe veanme como una persona enferma para que la gente entienda que las personas enfermas emocionalmente hablando y las personas exitosas pueden ser personas que tengan esos infiernos ahora a mí que me encantan las películas de amor de romance esta que se llamaba en español un romance explosivo o un amor explosivo con Salma Hayek protagonizada también por Matthew fue una película que a mí me encantó la adoré y miren la misma Salma en esta fotografía en estas fotografías recuerda esos momentos donde ambos protagonizan esta película y que fue buena la película bueno para mi gusto maravillosa se enamora el personaje es un personaje pues obviamente norteamericano que se enamora de una mexicana y todo el choque de culturas como el amor trasciende eso o sea momentos bien padrís no la vieron no hay no han vivido muchachos tienen que ser más románticos en la vida pero así que tú digas que ganas Gustavo anotó el título para ir a buscarla ahorita ahora yo le pregunto si es que nos está viendo a usted le dan ganas de verla y si la ha visto platíquenos ahí en redes sociales estamos de regreso gracias Sandra déjenme les cuento que el sábado estaba yo en Mazatlán en un evento de ay de Horacio Palense de Compostores y me marca Jorge Caguachi entonces ¿cómo has estado? qué gusto saludarte cagua bla 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 ¿cómo te ha ido? muy bien ¿sigues allá en el sureste? sí sigo acá en Tulum y dice Gustavo ¿te acuerdas que una vez tú preguntaste que Valentino Lanús de qué podría vivir en la selva? y le digo sí pues te voy a contar de qué vive Valentino Lanús y le digo ah qué bien digo ¿de qué vive? dice de estafar a la gente y le digo ¿por? dice a mí me estafó él y su esposa digo ¿cómo que te estafó? sí que me vendían cosas de la India puertas y marcos y cuadros de madera tallada y demás entonces cuatro millones de pesos y a la hora de la entrega se desaparecieron se me desaparecieron y no volví a saber nada de eso fueron a Estados Unidos y ahora me entero que Lanús está allá en México pero es la verdad de eso me viene de estafar a la gente acá en Tulum o sea él por una promesa de compraventa entregó cuatro millones de pesos a Valentino Lanús y su esposa correcto y nunca recibió nada de cambio y no le entregaron las cosas y a poco tan cínico será el Valentino que regresó a México a hacer novela a buscar trabajo a buscar chamba y públicamente arriesgarse pero además muy espiritual muy padre y dice y le digo pero es muy espiritual y se acaba de jurar de incluso el cáncer también de eso cobra porque también cobra a la gente por decir que las cura del cáncer y de otras enfermedades él que es que las cura y le cobra a la gente de esas dos cosas de supuestamente cobrar supuestamente curar a la gente que por supuesto no es cierto y de vender y de estafarlas con productos de India oye y sería bueno que nos platicara ya te lo dijo él y obviamente tu credibilidad está aquí pero el punto es no no denunció o qué pasó o sea ya me quitaron cuatro millones de pesos yo siendo yo siendo Valentino Lanús lo resolvería lo antes posible le dolería la lana a Caguacho lo resolvería o lo aclararía o le daría las cosas que compró porque Caguacho no se va a quedar así yo creo que va a denunciar pero estamos hablando de una cantidad exorbitante no son tres pesitos cuatro millones de pesos cuatro millones de pesos que dice el señor Jorge Caguacho que Valentino Lanús y su señor esposa defraudaron y el mismo Valentino está ahorita dando una vez más la cara después de tanto tiempo buscando oportunidad de trabajo híjole pues aquí está el pasado buscando exactamente así es Valentino Lanús danos una entrevista aclara esto o paga la Caguacho o ambas cosas o ambas cosas y bueno aquí continuamos en de primera mano a ver qué pasa aquí y esto es una exclusiva de de primera mano y primicia también y en la línea tenemos alguien muy querido y bastante polémica no es videollamada es videollamada así es cierto yo estoy muy de la línea y tenemos en videollamada alguien muy querido y muy polémica que es Mariana Ochoa y tenemos muchas cosas que preguntarte querida Mariana cómo estás te saluda Adis ay mira qué bonita que te ves esto nos recuerda que estamos en tiempo de disfraces Mariana exactamente aquí ando corriendo de una tienda a otra en disfraces de peli la verdad es que es un mes con mucho movimiento y siempre me preguntan que si hay para niños claro que hay para niños que si hay para mamás y papás claro que hay para mamás y papás que si hay para pareja por supuesto y sabes qué mañana en disfraces de peli en disfraces de peli.com que es nuestra página vamos a tener una promoción para las Catrinas porque también celebramos nuestro ahora sí que nuestra fecha mexicana como debe de ser con Catrinas con Catrines con Calaveras y tenemos vamos a tener mañana unas promociones para ustedes las voy a subir desde mi cuenta soy Mariana Ochoa para que estén pendientes amiga el jueves me tengo que disfrazar de Catrina y te encargo que me prestes uno ¿no? a la orden tú sabes que sí mi bus cuenta con lo que quieras gracias güerita a ver Mariana te mando un besote hermana y tú estás hablando de que hay para todos ¿no? para niños chicos hasta para las JNS ya ves que te estaban tirando yo soy pro Mariana y yo decía pues si mi hermana vio que las otras no le echaban tantas ganas está en todo su derecho porque por ser compañera amiga por ser una experta y por compartirlo porque tampoco las atacaste ¿qué pasó al final? ¿si se habló entre ustedes o todo quedó en redes? fíjate que yo vi una entrevista de Regina que creo que ustedes le hicieron y la verdad si me cayó el 20 que mi comentario debió haber sido en privado por lo cual escribí directamente a ella y sabes que en otras ocasiones si ha habido para ella para lo que va para a todos nos ha tocado algún concierto en Halloween por ejemplo ahora José Rón tiene una tocada el jueves y también ya ya fue a surtir ya disfraces de pelea y he estado compartiendo historias y hay hasta para para nuestras mascotas también hay para todo mundo pero si esa situación ya queda clara y ya o sea ya hablaste con todas o nada más con Carla digo pasa para cerrar ya eso porque tú eres una mujer que en verdad Mariana los que te conocemos sabemos que eres frontal directa y cuando te vuelvo a repetir para mí no fue ningún error por ser una profesional y porque no estabas juzgando algo que no juzgaría cualquier persona que paga un boleto por ver de sus artistas mira yo hablé con con Regina la verdad he estado de arriba para abajo no he podido hablar con las demás pero lo dije en ningún momento lo hice por por causar este algo que llegara mayores nunca me imaginé que se fuera a hacer así de viral y este y pues sí sí me di cuenta que fue un poco imprudente de mi parte escribirlo en su cuenta la verdad es que lo vi lo puse pues no lo he dicho no 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 las ataqué no les dije nada impropio no están feas están al contrario siempre las he admirado son unas chavas súper lucidoras súper chambeadoras todas las cuatro de ellas todas 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 hemos compartido escenario y sí o sea sí a la próxima les escribo en privado oye Mariana Mariana pero si las viste como que traían flojerita iba a decir wey pero ya no lo dije así como que y así es que si abren la toma no sé qué hace abre el paso me abren la toma oye Gus pero te digo una cosa a todos nos pasa por ejemplo yo no me había dado cuenta bueno este creo que fue un concierto de Las Vegas y de repente volamos el mismo día que tenemos el concierto llegamos corriendo a los aeropuertos comemos hasta en el cuarto porque ya no nos da tiempo de salir a comer seguramente les pasó algo así o sea no tampoco les pedí explicaciones de ¿y por qué se veían cansadas? no o sea para nada yo creo que todos hemos tenido un día así a mí me ha pasado entonces pues se vale somos humanos está bien oye Mariana vamos a darle vuelta a la información todavía tienen conciertos de despedida pendiente ¿verdad? así es nos vamos esta semana a los conciertos de Estados Unidos el viernes cantamos en San Diego el sábado en Riverside el domingo en San José California y luego volamos a Charlotte Atlanta el domingo 3 estamos en Miami y pues regresamos y nos quedan dos conciertos más el penúltimo concierto de la gira que es el 24 de noviembre en Querétaro en el José Fortis de Domínguez para quien quiera irse y disfrutar el fin de semana en Querétaro y ver el concierto de 7 pues es el penúltimo concierto ya y el último el 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México y ya con eso cierran el año con eso cerramos el año con eso cerramos la gira la gira se iba a cerrar en agosto sin embargo hubieron ciertas peticiones entre ellas estos 6 conciertos de Estados Unidos y bueno hicimos el Auditorio Nacional de agosto y dijimos pero como si vamos a hacer unos conciertos más y ya no va a haber otro cierre en México y la verdad este concierto no estaba contemplado pero nosotros los 7 somos muy necios y quisimos hacer un último 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 concierto aquí en la Ciudad de México en la Arena ahora va a ser en la Arena que también siempre nos ha recibido con las manos y los brazos abiertos y nos ha tratado muy bien y que más que un cierre ahí que puede ser espectacular bien claro y justamente Mariana pues esto ya sería el último ahora sí y nos vamos o si se podría replantear en algún futuro el regresar ya o sea para que la gente aproveche y diga si vamos ese día a la Arena porque si no ya no lo ponemos ya no hay más sobre el 7 por el momento como lo platicaba con Ana María el día que me hizo la entrevista he aprendido que los nunca no existen eso de ya o B7 nunca va a regresar no lo sé y que lo siempre es tan poco por eso estamos terminando este ciclo pero pues yo le hago una pausa indefinida que probablemente sea de muchos años creo que es buen momento desde el 2010 llevamos arriba de los escenarios ininterrumpidamente y bueno es un buen momento de tomar un respiro de aprovechar a nuestras familias en mi caso esta gira ha sido espectacular y estoy muy agradecida con la gente pero mis chiquillos ya nomás ven la malicia me dicen otra vez mamá otra vez mamá y por ejemplo estos conciertos de Estados Unidos en especial también cuando nos fuimos todo el mes en marzo es viajar el miércoles conciertos jueves viernes sábado conciertos domingo regresar el lunes echarse un trapo cambiar la maleta el martes y volverte a ir entonces pues sí los grandes guerreros de esta gira han sido nuestros chiquillos y nuestras familias la verdad se merecen un poquito más de tiempo con nosotros oye ya sé o sea en una vez cerrada de ojos los míos ya van a ser adolescentes y no me van a pelar ya sé y muchas muchas gracias Mariana se nos acaba el tiempo pero sí reconocer tu labor tanto con la tienda como con tu agencia que tienes o sea una mujer trabajadora por mayor canal de youtube cantante mamá y para todo eres buena hermana ay muchas gracias les mando muchos besos disfraces de peli tiene promociones para toda la gente con disfraces de peli punto com para toda la república y miren les quiero presumir el jumper que traigo el día de hoy porque me vestí especialmente para ustedes la cinturada un beso Mariana Ochoa gracias mija ya estamos de vuelta de primera mano oigan rapidísimo quiero aprovechar porque fíjense que ayer una vecinita les mandó unos regalitos y entonces mira Adis está lo tenía súper guardado a ver a ver sí súper no se los quise mostrar hasta ahorita Adis te mandaron de navidad unas peritas pero no solamente a ti también se la mandan a Leo no es cierto muchísimas gracias después aquí está para León también pero si pensaste que nada más hacer eso sí hermana por eso lo hice para que llores y factures Lau yo andaba buscando el momento para que llores sin dario imagínate va a ser su primer navidad aquí está para Jero también sí hermana llora para que nos factures aquí están pero Gus a ti también te manda Lau y la señora Gloria y a mí me mandó para mis perritas y a la güera Erika que está de vacación todavía también le mandó le mandó su esperita oye ella las vende o Dios quiera que regrese hasta que empiece el año no no las vende las hizo de buena onda de verdad ella me da de comer de repente me dio estos regalitos muchas gracias Lau como te lo prometí se los doy aquí delante tuyo y bueno ahora sí hermanos vámonos con la información déjenles digo que Shakira sorprendió a Carlos Vives así como lo escuchan de repente él estaba en un concierto en Miami le cae Shakira de sorpresa y comienza a cantarle la canción de la bicicleta y todos ay que padre recordemos que hay una amistad entre Carlos y Shakira que incluso Carlos le cantó el tema le escribió el tema de Barranquillera que nos lo dijo en algún momento en exclusiva para KIA de primera mano y durante la canción lo que llamó la atención es que Michaki le cambió el tema a la canción de la bicicleta a la letra a la letra sí porque ya ven que en la canción suena que si a Piqué algún día tú le muestras el Tairona después no querrá irse para Barcelona pues ya no dice eso ¿qué dice? o sea como ya no lo canta Carlos sino lo cantó Shakira le dijo que si a ese tipo tú le muestras el Tairona qué fuerte a ese tipo pues es lo menos que merece es Tairona no sé pues ha de ser por allá de Colombia Tairona es una provincia hermano de Colombia ay Gustavo que ya tiene un tanto más bonito Tairona que Barcelona pero lo interesante aquí es que le dicen el tipo ese pues sí pero mi hermana que sea a ver es un parque nacional que sea coherente Michaki si ya lo va a obviar yo no quiero que en la canción donde dice que factura y dice perdón que salpique que ya no diga salpique que diga perdón que sea fiuvis o algo el verbo salpicar de cuando se cae por andar viendo el celular así de sencillo que ya no diga ni claramente ni salpique para que entonces ahora sí sea mi Shaki muy coherente y ya no le den nombre a ese mal tipo ay no 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 yo estoy de acuerdo a mí me gusta lo disfruto me maravilla que diga salpique a mí me gusta de maravilla que como me la maravillaría yo diría Juan oye este obviamente es una es un genio Shakira todo lo hace pensando de qué manera le va a reducir ganancias y qué manera se va a hacer viral así que muy inteligente oye se quedan con la serie mundial de béisbol y mañana a las 12 del día yo los espero en YouTube en Gustavo Adolfo Infante TV